La actitud de paso es la paraca Ahí está Ahí viene ya el verde Yo creo que el verde fue el que ganó el año pasado Mira Mira eso Que loco Mira 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 ¿Qué? 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 ¡No lo quieren! ¡Mira esos dos! ¡Esos dos! ¡Ya lo pasó el azul! ¿Viste? ¡Mira esos locos! ¡Mira esos locos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Mira esos locos, ¡ brutales! ¡Mira esos locos! ¡Mira unos bon Chrome! ¡Mira procedures! Gracias por ver el video.